Hoy estamos en My Club en la serie de mis amigos Así que... Eh, empecemos No estoy en que no puedo acabar la casa Porque tengo unos amigos en el Se estarán preguntando ¿Por qué no hiciste un video con ellos? Pues si quiere ellos no tienen Minecraft Yo solo juego con los de Minecraft y Roblox Y Free Fire Y otros juegos más Hoy vamos a intentar Acabar la casa Acabar la casa Mi caseta Hoy vamos a intentarlo Acabarla Mi caseta Acabarla Mi caseta Acabarla Mi caseta Uy no manches Tengo toda la madera de betún No Tengo toda la madera de betún Porque es muy importante la madera de betún para mi Yo construyo con madera de betún Todo Yo construyo con madera de betún Todo de betún Me agarro un poquito de madera de betún Como ya hicimos aquí el viso Voy a hacer Oh la plataforma De madera normal Un cerdo atrapado Un cerdo atrapado Un cerdo atrapado Debo poner todos mis animales Y los voy a poner Tengo que parar No se caiga el agujero No, 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 no No se caiga el agujero No, 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 no No, 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 no No manches No manches no, ya pasa li ya, ya se me colo apri es que no jodís es que no si es la vida en mi corazón que te lo paso a esto en mi corazón la barrita de comida la barrita de comida así lo haremos la casa así así lo haremos así la casa luego haremos una sala de cofres y la recámara ¿se traigo en el inventario? si, traigo en el inventario para acabar para acabar así no sé si me quedan las casas bien es mi casa ahora así no sé porque tengo un poco de bug esto era por la textura que tengo si, queda con la textura que tengo ahí no madera se me queda muy poquita tengo pura tierra en el inventario no sé por qué es que tal solo agarro tierra en el inventario se me queda muy poquita se me quedan los cultivos no sé por qué tengo tierra en el inventario todos los días y me quedan los cultivos y si, me hayan los cultivos hay unos cultivos, cultivaría trigo, ¿por qué trigo? se preguntara, trigo, para hacer mi pan, y un pastel, ¿para qué un pastel? me gustan mucho a mi los pasteles, a mi me gustan mucho las chuletitas, a Trolli le gusta mucho el café, mira, si me gustan, nuestra casa, me hace falta, un poco de vidrio, que tiene color, no, de café no, tengo que comer con estas manzanas, con las manzanas, miren, hace tanto que hay, hay una mina aquí, pero encontró la iron, en el capítulo que voy a hacer mañana, también, vamos a tener una mina, voy a ir una mina, a ver, a ver qué encontramos, porque no vamos tan chetados, no vamos tan chetados, y si no vamos chetados, no vamos a poder luchar contra el dragon, la serie se va a acabar, cuando luchemos con el nender dragon, bueno, tengo que luchar, o que no, no me digas, me acabo de la pierda de cerca, a ver, que no, es que no se vale, esta es mejor la de abajo, uno, 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 cuatro,üso, nogadori, miercoles, y se pone a llover, y se pone a llover, me van a aparecer muchos mods a ver voy a ver la tierra oh me quedo aquí está me quedo la piedra allá la tierra la tengo aquí vamos 5 tapalo tapalo no sé que me he esperado no 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 sé qué para hacer no tener que ya voy a el video tener que esperar bueno amigos ya se quitó la lluvia y ahora lo que necesito es meter en la mesa de cremcero arena un poquitín de madera mira mira mire ahí hay una que no es cama no curula la cama no no estoy mal así 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 sí sí las lanas estas como aquí aquí estas espérate se acosta sí 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 la cama pero yo la quiero de color eso un color amarillo tengo dos cristales no va a ser suficiente va a ser suficiente que me completará pero sí voy a matar pollo para comer para matar ríos 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 sí pero no ahí está muerto ya ves el mismo latino no latino ya está tengo dos voy a contar voy a contar maderita para así que va todo esto voy a grabar el vídeo bueno amigos esto ha sido todo adiós nos vemos a la próxima compás